Pensando en ti La vida entera sería poco Y jamás yo dudaría De entregarla Poco a poco Pensando en ti Pensando en ti Y tú por mí Poco darías Y tampoco dudarías Entre tu vida y la mía Pensando en ti Pensando en ti Hay amor Hay amor Dolor Hay amor Hay amor Amor Hay amor Hay dolor Amor Amor Porque el amor Porque el amor Cuando es amor Va de la mano De otro amor Y nada importa No importa Cuando es dolor Si es un amor Porque vivir Porque vivir Porque vivir Sin dar la vida Es la llama encendida Que se pierde Poco a poco En la pasión En la pasión En la pasión En la pasión Hay amor Hay amor Hay amor Hay dolor Amor Hay amor Hay 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 pasión, amor